Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te miento que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No se ni a donde irías Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo recordar el adiós Que ya no existía de arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te miento que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Y aunque no vuelvas más Y ahora que te vas Prometo olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te ves la impotencia De perderme estás comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas, sé que soy tu sufrimido ya que mañana me estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irías Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti